Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pss! Meine Reise nach Griechenland, meine Mission war, war zu helfen, aber eigentlich halt nur, dieses Land zu zerstören. Es war, in einem Café, da haben wir ein Mädchen, die andere Arbeitslosen. Das war uns nicht vornbiegen, aber ich sagte, sie hätten Familien oder eine Beziehung. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquisto de Dios! ¡Guy bien! ¡Aquí fine! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, so, asú! ¡Ay, Luda, mi amor! ¡Ay, so, asú! ¡Ay, so, asú! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!